El plazo formal es de 24 meses, lo que estamos viendo en muchas de las obras es que con el ritmo de pagos, las empresas tienen un ritmo de ejecución, en algunos casos con menores tiempos, con lo cual vamos a tener un tramo importante terminado y con un grado de avance en lo que queda del año y quedará una parte final con el financiamiento garantizado para el fin de obra. Es una obra importante, son más de 4 kilómetros de doble vía, con pavimento de hormigón, con la necesidad de generar allí también ciclovías, comunicaciones importantes de lo que va a ser una de las principales avenidas de la ciudad. ¿Qué análisis hace otro de los temas importantes, momentos de inseguridad en toda la región, principalmente en el departamento Rosario, en el inicio de este mes de enero? Mirá, lo que hemos planteado, este tipo de obras son obras estratégicas para resolver problemas de vieja data, pero fundamentalmente también para generar empleo y para ir desatando más posibilidades de empleo con las obras complementarias de las redes domiciliarias, tanto de agua como de gas, y esta instancia de vía de comunicación de mejora, no solamente en el acceso al aeropuerto o el acceso al autódromo, a todos los barrios que se han desarrollado en esa región. Y los que viene teniendo justamente la región de Rosario, que es lo que preguntaba el colega. Correcto, en todos esos impactos, ¿qué se busca? Se busca generar empleo, se busca generar actividad económica. La generación de empleo es uno de los elementos centrales junto al trabajo social en los sectores más violentos que tenemos en la región, una de las formas de abordar integralmente el tema de seguridad. La otra es la mejora diaria en todos los servicios de prestación de la institución policial. El equipamiento tecnológico, después de licitaciones complicadas en los momentos que nos toca vivir, de desarrollo de montos millonarios en los que esas inversiones llevan, las empezamos a tener no solamente en el equipamiento policial, sino también en nuestras cárceles. Parte de uno de los elementos centrales a estar mejorando en el tema de seguridad. La incorporación de agentes es algo real, concreto, que ya tenemos en Rosario 700 nuevos agentes afectados a la seguridad cotidiana. Lo que deseamos y queremos es que se vaya dando una instancia de mejora. Tenemos datos en alguna línea que sin duda no quisiéramos que tengamos ese nivel de violencia, pero tenemos resultados en lo que es esclarecimiento, en lo que es allanamientos, en lo que es en el secuestro de armas y en las detenciones. Son las más importantes de todos los últimos años. Es una batalla que hay que seguirla. Estas lacras que nos alteran la convivencia tienen que saber que es una decisión tomada. ¿Lleva tiempo? Sin duda que lleva tiempo. Gracias. 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 Gracias.